Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés fenomenal después de haber visto el comienzo de esta nueva era de La Promesa. Sabes que soy tu amigo Gustav y hoy me tienes aquí nuevamente con este vídeo especial de La Promesa porque es la mejor manera para que conozcamos juntos a María Antonia, la amiga de los marqueses de Luján que hoy justamente ha aparecido por primera vez en la novela de televisión española. La verdad es que esta señora en un principio va al palacio con un objetivo muy claro, pero ya veremos cómo se va a desarrollar este personaje puesto que al final se convertirá en otra cosa. Y antes de continuar te voy a dejar con Elia Galera que es la actriz que interpreta a María Antonia que nos va a decir unas breves palabras y después continuamos con el vídeo. Hola, soy Elia Galera y he llevado a La Promesa para interpretar a María Antonia, la íntima amiga de Cruz, una amiga de la infancia. En esta ocasión mi amiga me ha llamado porque lo está pasando muy mal tras la marcha de su hijo María a la guerra y además su matrimonio no es que esté pasando por un mejor momento. Pero como siempre no os puedo contar mucho más, así que si queréis ver cuál es la evolución de mi personaje en La Promesa no esperáis los próximos capítulos, como siempre, de lunes a viernes en la 1 y en RTVE Play. Os espero. Bueno, 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 como has visto este personaje va a dar mucho de qué hablar. Con el salto temporal que acabamos de ver hoy hemos podido comprobar como la marquesa Doña Cruz lleva seis meses sin noticias de su hijo Manolito. Está muy dolida y sobre todo desecha pensando que a su hijo pues le haya podido ocurrir algo en la guerra. Por lo visto la marquesa nunca ha tragado a Curro. Los motivos ya lo sabemos todos cuáles son, puesto que ella sí es conocedora de que Curro es el verdadero hijo de su marido el marqués. Bueno, pues ahora ese odio se ha incrementado muchísimo, puesto que Doña Cruz culpa a Curro de que su hijo se marchase a la guerra para acompañarlo. Como es lógico, la familia de Luján está pasando por unos momentos muy delicados y esto ha hecho mella en el matrimonio de los marqueses, que atraviesan por uno de sus peores momentos. Debido a esa crisis matrimonial, Doña Cruz llama a María Antonia con la intención de apoyarse en ella durante estos duros momentos. Como hemos podido ver, ella es amiga del matrimonio, por lo tanto tiene confianza tanto con Cruz como con Alonso. En un principio lo normal es que se preocupe por cómo se encuentra su amiga Cruz, ya que está muy desquiciada y deshecha. Pero ahí no acaba la cosa. Y esto es algo que personalmente a mí me encanta, que nuestro marqués, el picaflor de Luján, va a encontrar en su amiga María Antonia también un apoyo como su mujer, Doña Cruz, pero en su caso un poco diferente, puesto que ya se sabe que el roce hace el cariño. Y finalmente Alonso y María Antonia vivirán una tórrida relación que se convertirá en algo más. A ver, con esto los guionistas tampoco nos han sorprendido mucho, todo hay que decirlo, puesto que ya sabemos de las artes amatorias del marqués de Luján. Si se descuidan, le van a aparecer hijos por toda la comarca de los pedroches. Y parece que el karma finalmente ya le está devolviendo a la marquesa todas sus maldades. Esto de que tenga hospedada allí en el palacio a la amante de su marido es un castigo divino por todo lo que ha estado haciendo. No sé si recuerdas cómo se ponía Doña Cruz con la varonesa de Grazalema, pues esto de ahora será muchísimo peor. Y sé que más de un televidente, pues esto le va a encantar de ver a la marquesa sufriendo así. Pero ya era hora de que en esta novela siempre ganan los malos, pues ya ha llegado el día en el que parece que la villana Doña Cruz empieza a pagar su calvario particular por sus maldades. Tendremos que esperar algún tiempo para ver cómo la marquesa se entera de que su amiga María Antonia, aparte de estar consolándola a ella, pues también está consolando a su marido Alonso muy bien. Ese será un momentazo en la novela de la promesa que estoy seguro que nadie se va a querer perder. Llegado ese día, tendrá que llevar muchísimo cuidado María Antonia, puesto que ya sabemos que no se puede jugar con la marquesa, ya que a esta, pues no le tiembla el pulso para quitarse de en medio a quien le molesta. Y si ella sola no puede, pues cuenta con su aliada Petra. Así que hoy he pensado que en este vídeo podemos dejar en los mensajes teteras y tazas de té para advertir a María Antonia y que lleve cuidado a partir de ahora en la promesa si no quiere morir envenenada por Doña Cruz. Y bueno, yo ya sé que este nuevo personaje nos va a traer muy buenas tramas, pero tenemos que ir esperando poco a poco. Hoy acaba de empezar la nueva era y tampoco nos van a dar toda la información de golpe. Así que un poquito de paciencia, pero ya te aventuro yo que esta María Antonia a más de uno nos va a encantar. Y sin más me voy a ir despidiendo. Ya sabes que soy tu amigo Gustav y te mando como cada día un gran beso ¡Apretao!